Cuando trabajaba en la constructora, en Cijón, porque también... ¿Sabe que tonto dijo que venía y no sé qué? No sé si podré ir con él. Pero ven pronto, si no ya no das cuenta. Pobre gente, qué calores. Estaba mejor que estuviera lloviendo casi. ¡Saca un nuevo teador, hombre! Mira, ya vienen los pobres, mira, pobre tío. Tienen que traer sombrero, ¿no? Si no, no sé. A ver si sale. Ya viene la tita. ¿No salió? Sí, yo creo que sale. Esa es la ventana. Sí, ya viene la tita. Con la ventana también. Y esta también, con la ventana. Es un aplauso. ¡Atención! Tal vez en la gente. En el centro de la tercera. Sonido en el centro de la tercera. ¡Gracias! 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 Que usted, señor, fue minero, claro. Me decían que usted fue minero. Sí, pues sí. ¿Y qué le parece cuando ve esto ahora, tantos años después que se gase? Están abusando de vosotros todo lo que pueden. La esclavitud es para los mineros. Y que les hagan esto no tienen perdón de Dios. Le emociona ver esto, claro, otra vez, no la marcha. No, 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 no. Yo participé en muchas huelgas también. Tengo 30 años en las minas yo. Y sé lo que he sufrido. Por eso me emociono tanto. ¡No. No. Por eso me emociono. No. No.